Vámonos con el tema del momento y es que debemos informarnos en torno al coronavirus y el gobierno aprueba medidas adicionales de prevención a propósito de que yo decía que más debemos nosotros hacer, suspensión vuelos a Europa, China, Corea e Irán y cuarentena viajeros que llegan de otros países. El gobierno dominicano dispuso la suspensión de los vuelos provenientes de esos países que acabo de mencionar, Europa, China, Corea e Irán, así como desde República Dominicana hacia esos países a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes 16 y durante un mes, precisamente a partir de hoy esta medida. Vamos a escuchar más detalles de esta información. Se establece la cuarentena a pasajeros provenientes de otros países que hayan estado en las dos últimas semanas en alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Tercero, queda suspendida inmediatamente la llegada de todos los cruceros en todos los puertos y costas de la República Dominicana. Cuarto, todos los estudiantes dominicanos que estaban fuera del país y han regresado como consecuencia de las medidas de suspensión de la docencia tomadas en el exterior deberán permanecer en aislamiento domiciliario por 15 días a partir de su ingreso al país. Los padres de estos estudiantes deben tomar las precauciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esta medida y los vecinos deben estar atentos a su cumplimiento también o de lo contrario notificarlo a las autoridades de salud pública. Quinto, los estudiantes de nivel inicial, básico e intermedio que estudian en la República Dominicana pero han visitado algún país donde hay circulación comunitaria del coronavirus deben quedarse en aislamiento domiciliario por 15 días desde su llegada al país. El Ministerio de Educación y los directores de los centros educativos. Estas medidas fueron dadas a conocer el sábado pasado por el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo en su calidad de presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus al término de una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina Sánchez. Durante esta rueda de prensa que tuvo lugar en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional el ministro de la Presidencia también informó a los medios y ciudadanos que queda suspendido inmediatamente la llegada de todos los cruceros en todos los puertos y costas de República Dominicana. Esto de suspender los vuelos nosotros lo habíamos hablado y de hecho anteriormente días atrás también comunicadores presentaban su opinión y su preocupación en torno a esto pero ya las medidas se han tomado. Hay unas imágenes que van a salir a continuación que son las medidas preventivas adoptadas por el gobierno de la República Dominicana frente al COVID-19 dice que a partir de las 6 de la mañana del lunes durante un mes quedan suspendidos los vuelos provenientes de los países europeos China, Corea e Irán también los vuelos desde la República Dominicana a esos países asimismo se establece la cuarentena a pasajeros provenientes de otros países que hayan estado en las dos últimas semanas en alguno de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Queda igualmente suspendida inmediatamente la llegada de todos los cruceros en todos los puertos y costas de la República Dominicana además los estudiantes a nivel inicial e intermedio que estudian en la República Dominicana pero han visitado algún país donde hay circulación comunitaria del coronavirus deben quedarse en aislamiento domiciliario por 15 días desde la llegada al país el Ministerio de Educación y los directores de los centros educativos tienen la responsabilidad de cumplimiento de estas medidas al igual que los padres de los estudiantes la misma medida se aplicará a los estudiantes universitarios y será responsabilidad del Ministerio de Educación Superior y de los rectores de los centros universitarios su debido cumplimiento asimismo todos los ciudadanos que hayan estado en alguno de los países con circulación del virus deberán permanecer en aislamiento domiciliario por 15 días tras su regreso quedan suspendidos los viajes al exterior de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo hasta nueva orden y ahí está de la misma forma solicitamos a los ciudadanos que limiten al máximo los viajes al exterior realizando únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios y anunciamos también que los médicos de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional asumirán el control del protocolo de salud de acceso al país que incluye la toma de temperatura, la declaración de salud, cada pasajero de esta forma se reforzarán los puestos de chequeo en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos bajo la supervisión de los oficiales de salud pública estas medidas nos las envían directamente desde el gobierno de la República Dominicana a propósito de que yo comentaba que otros mecanismos debemos agotar en torno a las medidas preventivas a tomar independientemente es preocupante lo que está ocurriendo en el mundo porque el virus se transmite de una forma rápida por así decirlo pero también es complejo porque a diario nosotros estamos expuestos a una persona con que tenga el virus y no lo sepamos aparte luego de 14 días es que se puede determinar si la persona es portadora del virus el mismo dinero que transita a diario las transacciones bancarias que hacemos o sea son muchas las preguntas que nos hacemos que nos preocupan en torno al tema del coronavirus